Juan's Guarnizo, este es, no lo voy a ver El inglés de Dreamcraft de Abby Vamos a ver Vamos a hacernos los guiris a partir de ahora Para practicar, ¿no? Spain Prueba, oye Entonces, ¿por qué estamos hablando en inglés? Esto está bien, no, pero no es un fail Como tal, es una vacilada, pero no es un fail Lo de Abby no es un fail La madre de cachas que tenemos en la silla, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Carlos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Carlos! ¡Socorro! ¡Carlos! ¡Ayuda! Aquí Está bien, ¿no? O sea, está bien La muerte a Peter, ¿estas? Mi muerte en Dreamcraft Me cago en la... ¡No, no, no, no! Se matan y tal, ahí, ahí va Y bueno, en fin Lo hemos visto yo creo que todos Dreamcraft como tal Dreamcraft como tal Don Falls ¡Cuén navigating!